Una patrulla de la policía fue atacada con un artefacto explosivo en la vía La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. En este hecho resultó herido el patrullero Alfredo Rafael Barrios Maya. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia, como el ocurrido el día de ayer en horas de la tarde en zona rural del municipio de La Gloria, donde nos atacan unas unidades de policía, las cuales se desarrollaban actividades de seguridad rural en el municipio, de lo cual resulta herido un joven patrullero que está fuera de peligro gracias a la atención oportuna en el hospital de Aguachica. De esta manera se da inicio a una investigación con noticia criminal en coordinación con el CTI que realiza los actos urgentes y nuestra fiscalía con el fin de dar con los responsables de este hecho. A nombre de la gobernación del departamento de La Cesar, rechazamos estos actos cobardios que tratan de alterar el orden público en el departamento de La Cesar. En este momento nos trasladamos con el coronel Luis Alberto León al sitio, a La Gloria, directamente para establecer un diálogo con la comunidad, con la primera autoridad del municipio, establecer una reunión y establecer posible recompensa para esclarecer estos hechos que afectan la tranquilidad de este municipio. Aquí, en una reunión de seguridad desde La Mata, en el municipio de La Gloria, en el VAE 3 de la décima brigada, con la presencia del señor alcalde del municipio de La Gloria, con la presencia del señor coronel Luis Alberto León, nuestro querido mayor en representación del general Ortiz de la décima brigada, obviamente con el secretario de gobierno del municipio de La Gloria, y el representante del Ministerio Público, el señor personero, nos hemos reunido para tomar decisiones respectivas a las acciones que se han presentado aquí en este municipio. En nombre de la gobernación del departamento de La Cesar, hemos tomado algunas medidas administrativas, porque la alcaldía de La Gloria es establecer una recompensa, hasta 30 millones de pesos, por información certera que se nos dé, que sirva de base a la Fiscalía General de la Nación, que empezó la investigación de la Policía Nacional, para dar con la captura de estas personas que hicieron estas acciones. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.